Oh, 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 oh. De Gordon Boy en el remix. Algo me dice tu mirada, estoy seguro de que yo te gustó. Cuando te vi pasar, no pude aguantar, sé que me estás sentiendo desde hace rato. No creo que sea casualidad que volvamos a encontrarnos. This is the remix Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Yo siento la piel bien duro, y te de la cama mami bien duro Contigo si sudo, te pido conmigo te enciende, te envuelve Y nos vamos al son de limbo Yo sé que tú quieres mami así que relájate Hoy salvo a buscarte así que prepárate Completita así cálate Solo déjate llevar porque muy bien la va a pasar De la forma que me mires mami ya sé que te atreves No te hagas la difícil que estás loca que me pegue Yo pate aquí pa' acaso donde te sientas mejor Pa' que te eleves cuando te haga el amor Mami yo sé que tú me prefieres a mí Yo sé por qué me miras así Yo sé que los labios te mueles Sabes la pasión que te pierdes Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roces toda la piel, toda la piel Y que te roces toda la piel viéndolo Y te doy la cama mami bien todo Contigo así sudo Te pido conmigo te enciende, te envuelve Ya tú sabes mami, mami yo sé que te gusta la fugadita Y de escuchar mi música te sienta Así que te calienta y pasa hacia tu cara Ve mi foto, te desconecte el mundo si te toco Uy si te llevo pa' mi feed y te subo pa' mi sweet Vas a sentir que se te viene el techo encima Duera la vitamina, la pasión no llama, llama Yo soy el que domina, el que te mata todas las ganas Actívate, sé que estás a mi disposición Súbelo pa' tener sexo sin control Que nadie nos moleste mientras te toco de altera Suerte agresiva, sácalo de fiera Santana en el remix Y sabes que, bebé, esta noche estás de suerte Ganaste y el premio soy yo Conmigo puedes hacer todo lo que quieres Deja de fingir como si no me conocieras Que tu mirada te delaga Y hace rato me tienes en vela Así que mami déjate de whatsapp Yo sé que quieres que te pegue de la pared Y que poco a poco te roce la piel Y yo prosigo, te animo a nadarte el castigo Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Quieres que te pegue a la pared Y que te roce toda la piel, toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Y que te roce toda la piel Y que te roce toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Que conmigo lo quieres hacer Y yo te roce toda la piel Mami yo sé que conmigo lo quieres hacer Y yo conmigo lo quieres hacer Y yo conmigo lo quieres hacer Mientras tú te fagas mucho Nosotros hacemos vacilando Romwe, Ulva, Los Cebolletans Ya tú sabes que hay pa' gustar Esto es Control Total, Daddy